Ayer en la cantina me encontró Un viejo amigo y se burló Porque lloraba Al platicarle que se fue Una mujer y que me juró Que me adoraba Después, según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar No te conviene Pero no pudo contestar Cuando le dije ¿Quién será Que no le llora a una mujer Cuando la quiere? ¿Quién No le ha llorado a una mujer? El más valiente puede ser Y le ha llorado alguna vez ¿Quién No le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección Que me haga duro el corazón Para dictarla de querer No le ha llorado a una mujer Después Mi viejo amigo se acercó Y una copa me pidió Reconociendo También lloró alguna vez Por el amor de una mujer Y así andaba hasta muriendo ¿Quién ¿Quién No le ha llorado a una mujer? El más valiente puede ser ¿Le ha llorado alguna vez? ¿Quién 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 No le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección Que me haga duro el corazón Para dictarla de querer ¿Quién No le ha llorado a una mujer? ¿Quién No le ha llorado a una mujer? ¿Quién ¿Quién ¿Quién